Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español Canal. Para estar informados sobre nuevos videos. Todo lo que buscas sobre los. Turcos famosos está aquí. Karen Bursin es conocido como uno de los. Actores más famosos y queridos de Turquille. Bursin, que llama la atención por su. Estilo y talento únicos. Recientemente. Saltó a la palestra con una declaración. Que sacudió al mundo de las revistas. Bursin hizo una sorprendente declaración en. Una de las plataformas de redes sociales. No eres humano. Comenzó una gran. Rebelión legítima usando la frase. Lo que hay detrás de esta declaración. Aquí. Están los detalles. La publicación de Karen Bursin en las redes sociales. Sacudió las redes sociales. Karen Bursin sorprendió a sus seguidores con. Su publicación en su cuenta de Instagram. Usó las siguientes declaraciones en su. Publicación. Hoy quiero explicarles un hecho. Algunas personas en realidad no son humanas. Luego finalizó su publicación. Sin enfatizar esta afirmación. Esta publicación, que recibió miles de. Me gusta y comentarios en poco tiempo. Desató una gran discusión en. Los medios y redes sociales. Mucha gente se pregunta el motivo de la. Misteriosa declaración de Karen Bursin. Pregunta sin explicación. No eres humano. La de Karen Bursin. Tras. Su declaración. Surgieron muchas preguntas. Algunos seguidores piensan que esta declaración. Puede ser parte de una campaña promocional. Pero Bursin aún no ha hecho ningún comentario. Algunos sostienen que esta frase entonces. Está dirigida a una persona o situación. Algunos comentaristas piensan. Que Karen Bursin se refiere a. Una campaña relacionada con los derechos. Humanos o la protección de la naturaleza. Sin embargo, dado que no. Se ha dado una explicación. Definitiva. El significado de esta. Declaración sigue sin estar claro. Los fans y seguidores de Kerem. Bursin esperan con impaciencia. Tras esta misteriosa declaración de Kerem Bursin. Sus fans y seguidores. Despertaron una gran curiosidad. Miles de comentarios y teorías se. Publican en las redes sociales. Mientras algunos sostienen que esta declaración es. La preparación de Bursin para un nuevo proyecto. Otros creen que esta declaración. Tiene un significado más profundo. Por ahora parece que no queda. Más que esperar y ver qué pasa. No eres humano. La de Kerem Bursin. Cualquiera. Que sea el verdadero motivo de su declaración. No hay duda de que este incidente permanecerá. En la agenda durante mucho tiempo. La revista y el mundo de los. Fans esperan ansiosamente. Desentrañar el misterio detrás de esta revelación. Puedes compartir tus valiosas. Opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar. Las notificaciones para más videos. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós. Adiós.